Florecillas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar las últimas novedades de productos de skin care Así que si tienes la piel grasa con imperfecciones o conoces a alguien con la piel con estas características Quédate porque este vídeo te interesa Buenos días, mi campito Hola florecillas, bienvenidas un día más al canal Bueno, que ganas tenía de hacer este vídeo Porque la verdad es que creo que nunca os he hecho un vídeo en plan con novedades de skin care Porque normalmente si hago algo de novedades es más bien de maquillaje Pero que nos gusta una cremita para el rostro, ¿verdad? Entonces he hecho una pequeña recopilación de los últimos lanzamientos o de los lanzamientos más recientes Y por supuesto os voy a enseñar los productitos que son más para mi tipo de piel Y que más me han llamado la atención y que sé que os van a encantar Así que vamos a empezar Lo primero de todo obviamente vengo sin maquillar Porque todo lo que me voy a aplicar en el rostro son cremitas Así que tengo que tener la piel bien limpia Pero antes de empezar Lo primero que he hecho ha sido lavarme las manos Porque ya sabéis que esto es algo imprescindible Y de hecho el no tener las manos limpias suele ser un error muy común Por el cual luego nos salen granillos Así que si quieres saber que otros errores probablemente estás cometiendo Te dejo un videíto por aquí con muchas más ideas para que tomes rota Por tanto el primer producto que os voy a destacar Es este jabón de manos Que es de The Body Shop Concretamente de la línea de limón que acaban de sacar Y de hecho os voy a mencionar varios productos de esta línea Porque es que es súper llamativa Y me acabo de lavar las manos Y la verdad es que hace una espuma muy agradable Te deja un aromilla también Uff de verdad increíble en las manos Pero lo que me parece más interesante Es que es un jabón de manos concretamente Que ayuda a eliminar las bacterias Y las impurezas en general de nuestra piel Para todo esto os voy a dejar los links directos A todos los productitos que os enseño en este vídeo aquí abajo Así que echad un vistacito Y como os comentaba la esencia de limón que tiene es natural Porque tiene aceite esencial de limón Que lo sacan directamente de la cáscara del limón Pero para mí no es lo mismo el aceite esencial Que lo que es zumo de limón tal cual Ahora hablaremos un poquito de ese tema Pero lo que es el jabón ya os digo que cumple su función Me ha encantado Y para más información El producto es vegano Y el plástico del envase es 100% reciclado Además de reciclable No es plástico nuevo Sino que se ha reutilizado post consumo Así que 10 points de Body Shop Seguimos con las novedades de Body Shop Lo siguiente que os quiero enseñar Es de la misma línea de Lemon De Milimon Milimonero También han incluido Un jabón Bueno no es jabón Un limpiador facial Y pone que igual Que es purificante Que ayuda a eliminar las bacterias Etcétera Y me parece muy interesante Porque ya os digo Las pieles con imperfecciones Y sobre todo con acné Pues ya sabéis que aquí Florece de todo Proliferan las bacterias varias Así que tener una buena higiene de rostro Es clave Para evitar brotes de acné indeseados Lo que pasa es que yo el tema Del limón En la piel del rostro Directamente es como que Tengo sentimientos encontrados Porque yo voy en contra De los remedios caseros De venga mezclo limón Con bicarbonato Y me hago una mascarilla Así ¿Sabes? Es como que se me erizan los vellos Por tanto yo jamás Os recomendaría Que os pusierais zumo de limón Tal cual a pelo En el rostro Pero realmente Esto pone que tiene Aceite esencial Que lo han sacado De la cáscara del limón Y aunque es verdad Que hay gente Que es sensible A los aceites esenciales Yo de verdad No he tenido ningún problema Hasta la fecha Con otras marcas Que he probado Así que por eso os digo Que yo en principio No creo que tenga ningún problema De todas formas También hay que mirar Las concentraciones Porque no es lo mismo Que esté el aceite esencial Al principio De la lista De ingredientes Que al final Que es prácticamente Como está aquí Y bueno Acabo de lavarme el rostro Y la verdad Es que me ha gustado Mucho la experiencia Lo que es el gel La verdad es que Hace una espumita Muy amorosa Y en el rostro La verdad es que Se siente hidratante Y cuando me ha aclarado La verdad es que No he notado la piel Para nada Tirante Ni se me ha enrojecido Ni me ha picado Ni nada raro Y no es de extrañar Porque además La formulación Incluye aloe vera Orgánico De México De comercio Justo con comunidades Que es famoso Por sus propiedades calmantes Así que me parece Una maravilla Y además está indicado Para utilizarlo a diario Ya os digo Que este vídeo Es probando novedades Así que si noto Algún cambio en mi piel Os informaré Como os estoy enseñando Las novedades Y a la vez Aplicándomelo Como si fuera una rutina Pues claro El siguiente paso Que yo me pondría ahora Sería un tónico Entonces No tengo ningún tónico Nuevo como tal Para enseñaros Pero si que tengo Otra novedad De The Body Shop Que me enviaron Hace muy poquito Que es una bruma Hidratante en gel Y concretamente El que yo tengo Es de la línea Drops of Youth Pero aún así Aquí abajo Os dejaré la bruma De otra línea Por si os interesa Así que esto Se puede poner Después de nuestra Rutina de limpieza Y obviamente Antes de aplicarnos Cualquier crema de hidratación O antes de maquillarnos Y bueno Esta bruma en concreto Pone que tiene Aceite de moringa También de comercio justo Cosa que está fenomenal Que proporciona Hidratación 24 horas Y lo que es curioso Es que protege la piel De agresiones ambientales Pues ya sea La ventolera Polución, etc Y además Protege la piel También de los efectos De la luz azul Ya sabéis Que nos pasamos Últimamente Expuestas A las pantallas varias También es vegano 96% De ingredientes De origen natural Y ahora solo nos queda Echamos el frizz frizz Oye pues Que agradable Pero la verdad es que La piel lo absorbe Enseguida No noto que me pique Y sobre todo No me noto la piel pegajosa Porque el hecho De que tenga textura gel Es como que no me terminaba Yo No sé No estaba yo muy convencida Voy a poner un poquito En el cuello Que igual Demasiada fragancia Para mi gusto Pero bueno Si no sois sensibles A las fragancias Como tal Pues no deberías Tener ningún problema Oye Muy apañado Este productito Bueno bueno Seguimos con la joya De la corona Ahora me voy a aplicar Un productazo Que es como un dos en uno Es un serum Y crema a la vez Y es el último lanzamiento De It Cosmetics Que ya sabéis Que me encanta la marca Y es concretamente El Hello Results Es un producto De alta gama Pero es que Lo que es la formulación Me parece La bomba Para todo tipo de pieles Y lo más curioso Es que pues eso Es un serum crema Para aquellas personas Que ya nos vayamos viendo Las primeras líneas De expresión ¿Y por qué? Pues porque combina Serum antiedad Y crema calmante En un solo paso Contiene retinol En dos formas Tanto puro Como encapsulado Y aquí pone Que es de uso diario Lo que es el producto Así que no deberíamos Tener problema Aunque tengamos La piel sensible Y yo los retinoles Ya os digo Que es que Los cojo con pinzas Y siempre Los que utilizo Son de una concentración Bajísima O de un derivado De retinol Una fórmula Así nueva Porque a mi De verdad Los retinoles No me funcionan bien Porque se me acaba Irritando la piel Antes Y entonces Tengo que dejar De usarlos O espaciarlo demasiado Y entonces Pues no acabo viendo Yo como Los efectos buenos Entonces me ha gustado Mucho la idea Porque además De tener esta combinación De retinol Luego Lo contrarresta Con vitamina E Y pantenol Que lo que hacen Es hidratar la piel Y calmarla También tiene niacinamida Que es uno de mis Activos Favoritísimos Ya os digo La niacinamida Es que es lo más Y con esto Nos va a ayudar A regular El exceso de sebo A aclarar Las manchitas Que podamos tener A lo mejor Postinflamatorias Por acné O manchitas del sol Etcétera Otra cosa Que nos indica Es que se puede utilizar A diario Pero solo una vez Al día Es decir Tanto en la rutina De mañana O en la de noche Siempre acompañado De un protector solar Pero vamos El retinol se ha demostrado Que va muy bien Para pieles con imperfecciones Y en general Tiene efectos Antiedad Así que en general Nos vamos a ver La piel más iluminada Con más firmeza Y con manchitas E imperfecciones En general Todo mucho más reducido Y me encanta Que lo que es La forma de utilizarlo Es presionar aquí Uuuu Voy a hacer Dos pulsaciones Se aplica en todo El rostro Evitando siempre El contorno De los ojos Y la verdad Es que tiene una textura Mira Ya está Es como si fuera Un gel Y de momento Ahora que me lo estoy Aplicando así Con mucho amor No estoy notando Nada violento En mi piel Lo digo porque Es que cuando Me he aplicado Algún retinol De un porcentaje Un poquito más elevado Es ponérmelo en la piel Y de repente Vum O sea es que se me enciende Parece que está Todo controlado Así que tengo ganas De seguir utilizándolo Para contaros más Pero la verdad es que Ya se ha absorbido O sea es que Nada Me he dado un mini masajito Y ya está Maravilla Flores Maravilla Fichando Porque yo os digo Que es completísimo Bueno Esperad un poquito Antes de aplicarme El siguiente producto Porque quería que el producto Se absorbiera Era por completo Y que se asentara bien Y que se asentara bien Sabéis Y es que Insisto Como mi piel es grasa Pues hay veces que Oye Necesita un poquito más De tiempo Y a todo esto Si no estás segura De tu tipo de piel Te dejo por aquí Un vídeo Con una prueba Muy fácil Que puedes hacer En tu casa Para hacerte una mejor idea Y saber si tienes la piel grasa Mixta Seca Echale un vistacillo El siguiente producto Que vamos a probar Realmente A ver Como el retinol Pone que es un serum crema Pues no me voy a aplicar Una hidratante como tal Así que lo que voy a hacer ahora Como es de día Es aplicarme un protector solar Si os ponéis el retinol Por la noche Pues en la rutina de noche No haría falta Que os aplicarais un protector Pero al día siguiente Por la mañana Si Aunque no os lo apliquéis Esa misma mañana ¿Vale? Bueno en realidad El protector lo tenéis que aplicar siempre Que cosas tengo Y el que os voy a enseñar En este vídeo A ver Yo creo que no es Un nuevo lanzamiento Super super nuevo Pero si que es Uno de los últimos lanzamientos De Delial De Garnier Y es este protector Que me parece muy interesante Es el Sensitive Advanced Facial Tiene protección 50 Y además la textura Se ve que es muy fluida Tiene ácido hialurónico Y es perfecto Pues eso Para prevenir Las manchas solares El envejecimiento De la piel prematuro Como siempre Así que como tiene ácido hialurónico Pone que No se hidrata la piel Durante 24 horas No tiene perfume Textura ultra ligera Y pone que es apto Para el rostro Y también para el contorno De ojos Y este protector fluido La verdad es que Tiene todas las características Que a mi me gustan A ver la textura ¿Veis? ¡Uh! Es como agüilla ¡Ay! Me encanta Me encanta Porque es el típico Protector Que te lo pones Y enseguida Se absorbe Yo feliz Y encima No deja la carita blanca Bueno el predito De este protector La verdad es que Tiene un aprobado floral total Deja un acabado Ligeramente mate Pero no tienes la piel seca O sea no es como ¡Mmm! Súper tirante Y oye Para el precio que tiene De Leal Habéis triunfado Me ha encantado El siguiente producto Que tengo para enseñaros Es un contorno de ojos Concretamente Es el nuevo contorno De Good Molecules Que me encanta esta marca Porque tiene una variedad Estupendísima de productos A muy buen precio El contorno Concretamente Se llama Hierba mate Wake up eye gel Y una cosa Que ha incorporado Good Molecules Que me parece Una buenísima idea Es Cuando pone la lista De ingredientes Ponen al lado El porcentaje O la concentración De cada ingrediente Y a ver Obviamente Pues yo no soy una experta En leer incis Porque yo no soy química Ni dermatóloga Pero sí que sé Algunas cosillas De a nivel usuaria Porque me gustan Y sí que es verdad Que yo reconozco Varios ingredientes Varios activos Y sí que me interesa Saber el porcentaje Oye Cuanta más información Tengamos mejor La información es poder ¿Y qué nos dice Good Molecules Acerca de su nuevo contorno? Que obviamente Es rico en extracto De hierba mate Y yo no lo sabía Pero es rico en antioxidantes Y polifenoles Que combaten el daño oxidativo Para obtener una piel Más radiante Contiene cafeína Que suele ir fenomenal En los contornos de ojos Porque ayuda a descongestionar La zona de la ojera Sobre todo Cuando hemos dormido regular Y además Tiene tres formas De ácido hialurónico Que ayudan a rellenar Las finas líneas De expresión Vamos En general Esto dice Que tú te lo pones Y que te deja el rostro Así como Uff La mirada más despierta Llena de energía Aunque vamos Ya mis ojos de por sí Tienen energía de sobra Tiene una fragancia Muy ligera Y nada Realmente con lo poquito Que habéis visto Me lo voy a aplicar Es un gel crema De hecho me recuerda A la crema que me he puesto De It Cosmetics Yo es que me lo pongo Y os digo En las paticas de gallo Aquí en la bolsa Menos en el párpado móvil El gel en sí Me lo suelo poner Por todas partes Y la verdad es que Sí que noto Una sensación refrescante Pero bueno Igual tenemos que esperarnos Un poquito más Para notar Ese efecto de la cafeína Aunque bueno De decir Que yo realmente Esta noche he dormido Fetén Y no tengo bolsa ninguna Maravilla El siguiente producto Que voy a utilizar Es otro de la línea De limón De The Body Shop Porque ya os digo Que han sacado La línea completa Entonces voy a utilizar La Protecting Hand and Body Lotion Y aquí pone Que nos da Una hidratación intensa De hasta 72 horas Así que es perfecto Para pieles muy secas O para aquellas pieles Que se la han lavado demasiado Por ejemplo Ahora que nos estamos Lavando las manos Constantemente Igual que el resto De productos Tiene el aceite esencial De la cáscara De limón Y además pone Que tiene manteca De carité Vegana De comercio justo Con comunidades Famosas Por sus propiedades nutritivas La verdad es que Me he puesto mucha cantidad Pero no pasa nada Porque lo que sobre Me lo pongo en los brazos Lo que haga falta Buah La fragancia El aroma es De verdad flores Es una pasada O sea Es como oler un limón De verdad Y he de decir Que para Lo hidratante Que es la crema No es ni pegajosa Ni espesota Porque a mi Las cremas muy densas Aunque sean muy hidratantes Tampoco Creáis que Me gustan mucho La verdad es que No deja sensación grasa Ahora que se ha absorbido Muy bien Muy bien Tomad nota Pues nada Florecillas Hasta aquí Las novedades Que os tenía que enseñar De skin care Si os ha gustado el vídeo Muchos likes Y me gustaría Que me comentaréis Aquí abajo Si queréis que haga Más vídeos de este tipo Con novedades de skin care Y ya que estáis Contadme Que producto De todos los que os he enseñado Os ha gustado más O si conocíais alguno ya Si lo habéis probado Contadmelo todo Aquí abajo Y antes de irte Como siempre te recuerdo Que te puedes suscribir Aquí abajo Camarita power Para que youtube Te mande las notificaciones De mis vídeos Domengueros Y nada florecillas Que muchas gracias Por venir un día más Muchos besos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!